Soy Isabel, soy la presidenta de la Cruz Roja de la Asamblea de Vera y estamos aquí para presentar nuestros proyectos y que la gente se entere y gracias al Parque Acuático que nos ha producido esta ayuda y que es fantástico, ya llevamos años haciéndolo y cada año está mejor. Muchas gracias. Soy Moche y soy voluntaria de Cruz Roja en Vera. Yo soy Rosa y soy de étnica. Venimos a contar un poco los proyectos que trabajamos aquí en la Cruz Roja de Vera. Bueno, tenemos varios proyectos, entre ellos tenemos plan de empleo, ayudamos en temas de inmigración, temas de familia, temas de personas mayores, también ayudamos en el tema de asentamientos y en fin, todo lo que podemos ayudar. Ahí estamos Cruz Roja para todo lo que necesite. Algunos más de los proyectos son, por ejemplo, trabajamos con mujeres víctimas de hidratos, trabajamos con menores de familias vulnerables. Nada, os animamos a que hagáis voluntarios, que necesitamos mucha gente por la zona para que nos ayude a hacer esta bonita labor que tenemos. Tenemos una labor muy bonita que es con niños y entonces necesitamos voluntarios, pues se anime mucho la gente joven y que nos ayude para que el plan de juventud no se nos venga abajo. Necesitamos gente joven que nos ayude en el tema del voluntariado de niños, ¿vale? Venga, animaros, aquí os esperamos. Un saludo a todos. Nosotros venimos desde el proyecto de Cruz Roja, concretamente, se llama Reto Social Empresarial. Buscamos empresas como Acuavera, que nos presta su colaboración, nos presta su casa, para que podamos venir aquí a discutir lo que hacemos. Ayudamos a las personas a encontrar empleo como punto principal de la inclusión social. Con un empleo tienes inclusión en la sociedad. Y todas las personas que han venido aquí están colaborando, de que esta colaboración entre Acuavera y Cruz Roja sea un éxito. Muchas gracias, Acuavera, por continuar colaborando.